Creo que, claro, ellos siguen instalados en esa mentalidad del siglo pasado, del bipartidismo, de la política de bloques. Esos días dorados en los que el PP y el PSOE creían que podían gobernar de espaldas a la mitad del país apoyándose en los partidos nacionalistas, no va a volver. No va a volver y los españoles lo saben, así que los llamamientos al voto útil ya no cuelan. El PP ha obtenido un resultado absolutamente desastroso, pero creo que no va a ser nada comparado con el que se van a llevar el 26 de mayo.